...diciembre y este video es una prueba de electricidad ¡Dispárenle! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Dime y esperen! No sabemos si el traje es a prueba de balas o si eres tú ¡Balas a la cara! ¡Dispárenme en la cara! ¿En la cara? ¡Hacen costillas! ¡Llegó su hora!